Gracias a todos los que nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch de Ideas de Negocios. También quien se une a través de Industry Tren en Español, este portal estadounidense que nos replica. También gracias a quien escucha la repetición en el podcast. Déjanos un comentario si nos estás escuchando en la repetición. Y hoy tengo aquí como invitada a Araceli Becerril. Ella es directora de Comunicaciones, Asuntos Públicos y Responsabilidad Corporativa para L'Oreal México. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es, ¿qué está haciendo la empresa para que este 2021 se apoya 500 mujeres a través de un programa? Quiero darle la más cordial bienvenida a Araceli. Buenas tardes. No sé si me escuchas. Bienvenida a Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares. Poder estar aquí contigo y con tu auditorio para platicar de belleza por un futuro que como bien dices, nuestro objetivo es transformar la vida este año de 500 mujeres y por ende pues de 500 familias, porque sabemos que las mujeres son pues el círculo más importante para construir nuestra sociedad, porque son las que realmente se encargan un poco de las familias, siempre están ayudando otras personas. Así es que sabemos que transformar la vida de mujeres es transformar la sociedad y nuestro México. Así es que muy, muy, muy contenta de estar acá y de poderte saludar. No hombre, nosotros también contentos de tenerte aquí, de tener una empresa tan importante como ustedes y sobre todo que apoyen con este tipo de programas que creo que a todos nos interesa. Permíteme decirle a quién está por ahí, Sonia, Patricia, gracias por la bienvenida a nuestra invitada, Marta, Claudia, María de los Ángeles, Lauro, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación. Gracias a quienes nos están viendo. Déjenos sus preguntas, no hay ningún problema. Y mi primer pregunta para ti, Araceli, es platícame, ¿por qué surge este programa de apoyo a mujeres? ¿Qué está pasando en L'Oreal? Y si me permites, todavía un poquito antes, aunque ya conocemos esta firma, aunque ya sabemos que es una empresa importante, nos podrías platicar en resumen quién es L'Oreal, qué ha venido haciendo pensando en el tema de mujeres y por qué surge este programa. Por supuesto que sí. Mira, L'Oreal es una empresa que tiene más de 110 años de vida. Iniciamos con un científico que empezó a experimentar y creó la primera coloración y hoy pues es el grupo líder en temas de belleza, ¿no? Tenemos más de, en México, 23 marcas y nuestro compromiso con las mujeres viene desde ese entonces. Y principalmente Fundación L'Oreal trabaja en beneficio de las mujeres en dos sentidos. Uno, a través de la ciencia, porque fue nuestro fundador, un científico, entonces tenemos un programa especial para mujeres en la ciencia y otro el empoderamiento femenino. Y ahí es en donde entra este proyecto tan importante que es, nosotros tenemos una palabra en L'Oreal que es francesa que se llama métier, que tiene que ver con nuestra profesión. Entonces, belleza por un futuro justamente hace uso de lo que sabemos hacer, que es crear belleza, crear la belleza que mueve al mundo y brindarla para que las mujeres puedan tener estas herramientas y que puedan tener una profesión ya sea de maquillista o de estilismo, que en esta ocasión estamos empezando estas becas para 500 mujeres en maquillaje especialmente, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que estas profesiones son bastante nobles y ya lo hemos iniciado, este programa está en 25 países, nosotros tenemos 5 años realizándolo, pero lo hacemos muy pequeñito, con 80 personas, 70 personas, de hecho tenemos algunas graduadas, tenemos 290 graduadas al día de hoy, sobre todo la carrera de estilismo, es la primera vez que lanzamos la de maquillaje y lo que nos emociona mucho y por lo que queremos crecer este proyecto es que el 80% de esas mujeres que tomaron esta beca y que se graduaron pudieron insertarse a la vida laboral, ya sea el autoempleo o tienen un empleo formal, entonces lo que nos gusta mucho de esto es que realmente al tener estas herramientas las mujeres pueden salir adelante y no te estoy hablando de un curso de dos semanas de maquillaje, es un curso que tiene una currícula que está autorizada desde desde París y estamos hablando de que son 300 horas de formación técnica y práctica y 100 horas de habilidades blandas que son súper importantes y por eso nuestro aliado en México es Casa Gaviota que es una fundación que se encarga de trabajar todos los con mujeres en situaciones de vulnerabilidad o mujeres que están en situaciones de violencia porque para nosotros es súper importante que que demos un seguimiento puntual a cada una de estas mujeres, entonces los grupos están conformados por 30 mujeres, cada grupo tiene obviamente a un profesor o profesora que va a impartir las clases pero también tiene una orientadora social que da seguimiento a cada una de estas mujeres incluso acabando sus estudios para ayudarla realmente a romper las barreras que tiene para encontrar el empleo, entonces creemos que es un es un nuestra misión con este con este proyecto es realmente impulsar a muchas mujeres a que puedan insertarse a la vida laboral y que de esa manera puedan transformar sus vidas y algo importante también en este sentido es que recordemos que México es un país que tiene altos niveles de violencia doméstica y evidentemente no se puede salir de estos círculos de violencia si no existe la independencia económica, entonces este proyecto realmente es ambicioso en el sentido de transformar la vida de las mujeres a partir de esta profesión que queremos brindarles a ellas para que puedan salir adelante me dejas impresionado pero te voy a decir por qué mi estimada Araceli ayer tuve la oportunidad de platicar con uno de los directivos de una firma cervecera grupo modelo Casiano de Estefano y hablamos de la responsabilidad que tienen las empresas y cómo pueden ayudar a transformar la vida de las personas desde su trinchera una importante labor que como empresa si generar valor económico si derrama económica pero el hecho de no sólo dar un pescado sino enseñar a pescar cambia vidas y me parece un proyecto muy muy interesante muy muy loable voy a rescatar algunos datos y algunos comentarios de la audiencia si me permites son quinientas mujeres becadas en este programa que me dices ya inició sobre el tema de maquillaje y no eso es un cursito como nos decías son horas está autorizado desde parís son a cien horas de habilidades blandas y cuántas horas de habilidad de maquillaje trescientas trescientas que y hay una parte que técnica y otra parte que es práctica no técnica y práctica fíjense veinticinco países ya lleva cinco años haciéndolo interesante coincido totalmente y no sé ustedes que piensen en la audiencia ya cuando hay dinerito cuando hay un posibilidad libertad financiera o al menos un ingreso sí creo que impacte el tema de violencia una reducción importante en este tema el empoderamiento creo que qué buena iniciativa estás platicando la permíteme leer un poco de los comentarios de las personas dice lut parra excelente araceli loreal anayadira rojas dice una de las marcas más reconocidas en el mundo y comprometidas con el medio ambiente qué bueno que puedan apoyar a las mujeres manda saludos también lauro mariel aracel maría gracias pues qué les parece sigan me dando sus comentarios porque a mí me está dando esta información dónde y cómo nos acercamos a araceli una mujer que quiere estos temas maquillaje me decías que estilismo también principalmente estas doscientas noventa graduadas buenas está en el tema de estilistas pero cómo me acerco a l'oreal cómo veo sus programas qué puedo hacer digo además de adquirir productos seguir apoyando cómo en qué página y dónde perfecto mira para justamente ahorita estamos en el periodo de inscripciones acaban el 31 de mayo obviamente este es un proceso importante en donde justamente las orientadoras hacen varias entrevistas para uno garantizar que realmente son mujeres que lo requieren y que existe el compromiso de acabar esta profesión y poderse dedicar a esto entonces pueden encontrar más información en nuestra página que es l'oreal mx o en la página de casa gaviota que es casa gaviota punto org ahí van a encontrar toda la información sobre sobre cómo aplicar a esta beca y cuáles son los pasos que se tienen que seguir nosotros cerramos el 31 y continuamos aún con algún proceso con algunos procesos de entrevistas y iniciaremos clases formalmente a finales de este de junio y el objetivo es este año es que son quinientas que prácticamente estamos duplicando lo que teníamos y mucho en este sentido de nuestro compromiso como bien decías es poder apoyar a las mujeres mexicanas es nuestra responsabilidad hacer una empresa líder en belleza y poder contribuir en este sentido y nuestro objetivo es que para el veinte veinticuatro podamos estar graduando a lo largo de estos años a cinco mil mujeres así es que la idea es que este proyecto crezca y crezca a lo grande en beneficio de nuestro país me da de verdad muchísimo gusto poder contribuir con un granito de arena a difundir esto yo invitaría a todos los que nos ven diana villegas de esta feta dice que buena iniciativa saludos a l'oreal yo invitaría a todos para que den seguimiento a l'oreal casa gaviota punto org y también en l'oreal mx para que vean ustedes estas iniciativas lo que están haciendo la meta cinco mil mujeres graduadas para dos mil veinticuatro interesante yo quisiera cerrar esta entrevista un poco araceli que nos pusieras en en un contexto sobre qué viene hacia adelante para l'oreal tú como directora de comunicaciones de esta área de responsabilidad social yo entiendo y supongo que están haciendo muchas otras iniciativas están qué bien hacia adelante cuál es la visión de l'oreal de este tema de responsabilidad social corporal mira como como tú lo dijiste hoy la responsabilidad social es parte de nuestro propósito y por ejemplo el año pasado lanzamos un proyecto que daba continuidad a otro que se llama l'oreal por el futuro en donde tenemos tiene tres ejes principales uno es transformar la forma en la que operamos respetando los límites planetarios y esto es ser súper conscientes con el uso de recursos con el clima el agua la biodiversidad entonces tenemos proyectos encaminados a convertirnos en una empresa verde en este sentido otro de los pilares súper importantes es empoderar a nuestro ecosistema de negocio ya nuestras mujeres y aquí va desde las personas que trabajan con nosotros tenemos un proyecto de de redes solidarias no de poder ser sustentables en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos y que va hasta el consumidor no nuestro compromiso atiende a hacer responsables de todos los materiales y todos los productos que lanzamos al mercado que seamos responsables con también con eso no queremos lanzar un etiquetado ambiental para que también la gente sepa cómo están creados cada uno de los productos que la gente tiene y qué hacer con el producto cuando ya dejó de utilizarse y otro de los puntos súper importantes es ayudar a los desafíos del mundo y en este sentido a nivel global la fundación va a destinar 150 millones de euros a dos causas súper importantes 50 millones son para mujeres que es independiente a belleza por un futuro y aquí lo que buscamos es dar estos recursos a organizaciones en todo el mundo que se dedican a trabajar con mujeres que sí que están en situación de vulnerabilidad que tienen que les brindan herramientas para salir adelante educación mujeres perseguidas mujeres que salen de la cárcel en fin que de hecho hay hay varios proyectos inscritos de organizaciones mexicanas y estamos al pendiente de cuáles serán las ganadoras de algo de los fondos y los otros 100 millones son justamente para proyectos de biodiversidad y de economía circular así es que creo que cuando lo cuando sabes lo grande lo importante que y el impacto que puedes hacer es nuestra responsabilidad tomar acción y en beneficio del medio ambiente y de las mujeres en el caso de l'oréal excelente fíjate que tenemos entrevista con claudia jañez miembro del consejo de hcbc y justo nos hablaba de la importancia del apoyo a las mujeres del empoderamiento femenino estamos transmitiendo esto y creo que va en ese sentido la visión ya de grandes empresas grandes empresarios que van no sólo a generar este beneficio para sus accionistas sino también generar valor apoyar a la comunidad excelente la verdad es que felicito a l'oréal por estas iniciativas creo que de verdad son de las iniciativas incluso como un caso de estudio porque te permite apoyar en el trabajo en la actividad en la economía de las familias pues muy bien araceli becerril que es directora ahí de comunicaciones asuntos públicos y responsabilidad social corporativa para l'oréal méxico muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocios y te esperamos pronto que tengas muy buena tarde muchísimas gracias a ti un gran saludo y excelente viernes para todos abrazo